A nivel local, maltrato y abandono de animales, efectivos de la subcomisaría Pimaco, en forma articulada con protectores de animales y un equipo de médicos veterinarios, previa autorización del Ministerio Público Fiscal, llevaron adelante un operativo de allanamiento en una vivienda de calle Los Seibos al 2500. Secuestraron un perro de raza Pitbull en avanzado estado de desnutrición y deshidratación. Además hallaron a otro can de raza Caniche Toy sin vida. Bueno, eso habla de la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Si elegimos tener una mascota, por favor, a cuidarla y ser conscientes de sus necesidades. A nivel provincial, comienza en Córdoba, en el marco de un memorándum firmado por el Gobierno Nacional y el Instituto de Estadísticas y Censos, el INDEC, es que ambos organismos llevarán a cabo la encuesta nacional de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de conocer el estado de salud, bienestar y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en Argentina. A nivel nacional, Energía Solar se inauguraron las dos últimas estaciones de la planta de energía solar más grande de Sudamérica. El hecho se dio tras la instalación de más de 965.000 paneles fotovoltaicos en el Parque Cauchari, en la Puna, Jujenia. Cauchari está ubicado a 300 kilómetros de la capital de San Salvador, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que la zona sea dificultosa para las labores cotidianas.